Después de analizar Termino siendo el perdedor Una corazón nada tengo Y sé que se va a cumplir Tienes que volver a mi lado Para ser feliz ¿Por qué? No entiendo por qué Queriendote como te quiero Me abandonas Me dejas Sin mirar atrás ¿Por qué? No entiendo por qué Olvidas que siempre fui bueno Y más no te pude querer El amor que te doy Canta es la final No podrás terminar Mientras existo Dios Mientras viva te voy a amar Mientras viva te voy a amar Música Hoy vengo a doblegar mi orgullo Porque siento Que todavía estamos a tiempo Y sé que podemos salvar este amor Música Sé que dices por todas partes Que no quieres Ni siquiera escuchar mi nombre Y sé que eso no es así Y sé que eso no es así Yo sé Que sufres también Pero el orgullo no te deja Te resistes Te niegas A entregarme tu amor Yo sé Yo sé Que lloras de noche también Cuando mi perfume en tu almohada Sientes y no estoy ahí Música Música No podrás terminar Mientras existo Dios Mientras viva te voy a amar Música Música Y sigue Con todo El ojo de las estrellas que notan El amor que te doy, que antes la final No podrá terminar, mientras exista un Dios Mientras viva te voy a amar El amor que te doy, que antes la final No podrá terminar, mientras exista un Dios Mientras viva te voy a amar El amor que te doy, que antes la final No podrá terminar, mientras exista un Dios Mientras viva te voy a amar